Alabado, alabado Dios. Pueden tomar asiento. Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de San Lucas, el gran, el amado médico Lucas. Capítulo 8, comenzando con el verso 43 y dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Al instante! Se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? ¡Gloria a Dios! Quiero utilizar como tema, predicando solo unos momentos el día de hoy, hay un remedio. El mundo dice que ella se había gastado todo su dinero en médicos, pero no había podido ser curada por ninguno. Pero sí hay un remedio. He dicho, hay un remedio. No hay remedio en este mundo, pero sí hay un remedio. alabado Dios. Padre celestial, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, a ministrar esta palabra que tú me has dado. yo pido que toda necesidad en la vida de tus hijos sea suplida. Y yo pido en el nombre de Jesús que tu palabra salga como salió aquel día de hace tanto tiempo y que supla la necesidad de toda persona. Que esté bajo el sonido de nuestra voz por todo el mundo. Y lo pedimos todo en el poderoso de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. A menudo me he preguntado si el ministerio de Cristo tuvo un clímax dentro de su longitud o duración. Si hubo momentos en los que el Espíritu de Dios fluyó a mayor grado en el ministerio que en otros momentos. sé que el último año de su ministerio público las multitudes se se achicaron por decirlo así porque los líderes religiosos de Israel dijeron que iban a excomulgar a cualquier persona que fuese a sus campañas o que dijeran haber sido sanados por él. Ser excomulgado de la sinagoga significaba que los hijos ya no podían ir a la escuela si es que había si ellos iban a la escuela y que perdían su empleo que no podían ir a adorar al Señor así que eso hizo que las multitudes comenzaran a menguar considerablemente. Pero en en el ámbito de mi mensaje el día de hoy es creo yo que en el clímax la cúspide del ministerio de Cristo y el primer ministerio o el primer milagro del que podemos ver que sucedió en este tiempo en a unos cuantos días de esa fecha fue la liberación del endemoniado de De Gadara poseído por dos mil demonios viviendo un infierno en la tierra cortándose con piedras pero conoció a Cristo gloria a Dios él jamás volvería a ser el mismo otra vez y Jesús cuando dijo yo quiero ir contigo Señor él dijo vayamos a tu pueblo solo regresa a tu pueblo lo que yo he hecho por ti y puedo verlo a él al habersele vestido de parte de los discípulos y él entra a su pueblo y probablemente estaba en la calle diciendo deténgase permítame decirle lo que el buen señor ha hecho por mí usted dice ¿cómo sabe que él cantó esa alabanza? bueno la alabanza que yo hubiera cantado si hubiera estado ahí gloria aleluya aleluya Jesucristo me ha libertado y a millones desde aquel día desde entonces hasta hoy el próximo milagro fue la sanidad de la mujer con el flujo de sangre que es el centro de mi mensaje y después él resucitó a esa niña la hija de Jairo de los muertos ahora piensen en eso él resucitó a la hija de Jairo de los muertos las palabras utilizadas Pedro Santiago y Juan estaban con él y las palabras que fueron utilizadas cuando Jesús entró a la habitación con esa niña que estaba acostada y muerta su madre y su padre quebrantados significa que nos vamos por una senda solamente a 15 pies tal vez de una habitación a la otra pero él dijo nos vamos a una senda por un viaje esa niña tenía 12 años de edad y ese día no terminó como comenzó oh gloria a Dios comenzó con sufrimiento dolor y una vida quebrantada pero terminó con ella viva sí sí alabado Dios y después Jesús envía a sus discípulos dos por dos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios y después el próximo milagro en esta multitud de milagros tan estupendos él alimentó a 5 mil hombres aparte de mujeres y niños con 5 panes y 2 peces piensen en eso cuando él lo hace lo hacen grande verdad gloria a Dios 5 peces 5 panes 2 peces para alimentar a 5 mil hombres aparte de las mujeres y niños y se fueron de ahí alimentados saciados nunca nunca deja usted a Cristo sin que él lo sacie lo levante levántame por encima de las sombras alabado Dios él solo lo puede hacer saben yo no sé por qué el Señor sanó a algunos y no sana a otros yo no puedo responder eso yo no sé cómo es que él sana miren cuando yo fui sanado no voy a contar toda la historia pero voy a mencionarlo el pastor en la iglesia me había habían ungido unas 20 veces o más llorado por mí yo solo desmayaba me desmayaba y caí en el suelo quedaba inconsciente y la última vez que sucedió en la escuela el director el señor Bateman le dijo a mi madre y a mi padre van a tener que hacer algo porque si no no queremos que él muera en nuestras manos eso fue lo que él le dijo ¿por qué no me sanó el Señor cuando el pastor había orado por mí? porque el día en el que yo fui sanado él me había ungido con la misma botella de aceite creo que 20 veces pero no había habido sanidad él había impuesto manos en mí y muchos de la iglesia habían puesto manos teníamos gente piadosa en esa iglesia habían impuesto manos en mí pero nadie yo no había sido sanado yo no entiendo eso y después llegó ese domingo y mis padres estaban llevando a almorzar al pastor y su esposa y por supuesto yo estaba ahí mi hermana estaba ahí primero pasamos a orar por un hermano de la iglesia y estaba yo ahí en el vestíbulo de la casa aún puedo ver donde estaba mi padre parado el pastor estaba parado enseguida de él su esposa enseguida de él y mi hermana enseguida de mí y papá dijo hermano Colbreth por favor unja a Jimmy como me había ungido ya como les dije ya 20 veces en los últimos 3 o 4 meses ore por él si algo no se hace tenemos que sacarlo de la escuela y puedo ver al pastor en mi mente como él caminó y se acercó a mí me tocó en la frente y en el momento que lo hizo oh gloria a Dios fue como que el tamaño de un de un balón de béisbol de softball que comenzó desde la mollera y bajó lentamente por mi cuerpo físicamente lentamente y eso irradiaba calor al bajar yo recuerdo que cuando salió por mis pies yo sabía sabía que había sido sanado yo desde aquel día en el que escuché que John había iba a tener un trasplante de corazón comenzamos a orar por él desde el momento que escuché que Dan Burrett tenía cáncer comenzamos a orar por él yo oré por ambos estos hombres todos los días cuando escuché que Walt Mills cuando hablé con Walt por teléfono sabía que estaba muriendo y oramos por él todos los días clamando por él ante el Señor porque estos hombres eran valiosos para el reino de Dios porque porque no lo sanó porque no sanó a Ira ella era una gran bendición para esta iglesia porque yo no lo entiendo no puedo responder pero he aprendido a no cuestionar a Dios he aprendido que sea lo que él haga lo hace correctamente y es lo justo hacer yo yo seguí tratando de creerle a Dios hasta el momento en el que John hasta que me dijeron que había partido y yo sí sé esto vamos a hablar con ellos más allá yo le preguntaré la razón y él nos dirá el por qué gloria a Dios aleluya el Cordero pero sí sé que Dios aún sana a los enfermos el Señor aún sana a los enfermos sí claro que sí esta mujer la tradición dice que su nombre era Verónica y ella vivía en Cesarea en Filipos se nos da muy poca información pero lo poco que sí se nos da nos habla volúmenes a nosotros era una mujer enferma había estado enferma 12 años como aquella niña de Jairo tenía 12 años de edad cuando murió y fue resucitada de los muertos Verónica había estado enferma 12 años y había estado había gastado todo su patrimonio en los médicos ahora la medicina no era lo mismo aquel entonces que hoy como usted se puede imaginar y era más superstición que cualquier otra cosa sí había ciencia pero hoy hoy sin embargo hoy es mejor que lo de antes le quitaron su dinero pero ella no se mejoraba sino que se empeoraba no había ningún remedio terrenal para su enfermedad no lo había hay una gran lección aquí no hay remedio terrestre para el pecado pero si hay un remedio sin embargo no hay remedio terrestre permítame repetirlo otra vez hay un remedio para el pecado hay un remedio para la atadura hay un remedio para la iniquidad pero no hay remedio terrenal la iglesia tiene un problema entendiendo esto sigue tratando de inventar cosas lo que cantó el grupo esta mañana oh la sangre de Jesús como limpia de todo pecado y esa sangre y esa sangre que fue derramada en la cruz del calvario y el precio que fue pagado allí ese es el remedio para la humanidad y es el único remedio para la humanidad si usted está si usted está viéndonos el día de hoy y usted acaba de sintonizar el canal tal vez jamás había estado aquí antes o tal vez solamente unas cuantas veces y usted se ha preguntado quiénes son estos qué es esto no importa quiénes seamos pero si importa qué es lo que somos oh alabado Dios y yo quiero decirle que si usted está quebrantado y aplastado por el pecado Jesucristo puede suplir su necesidad hay un remedio he dicho hay un remedio no hay remedio en este mundo pero si hay un remedio y ella va a Capernaum yo no sé si ella escuchó que Cristo había regresado a Capernaum pero porque él había cruzado ese lago ahí es donde él había donde él había libertado al endemoniado perdón y había alimentado a cinco mil con unos cuantos panes y peces yo no sé si ella había escuchado que había regresado acababa de llegar realmente sin embargo habían cientos y cientos de personas que habían corrido a él y yo no los culpo y ella estaba estaba en Capernaum ya sea que hubiera ido porque escuchó que Cristo estaba ahí o porque ella estuvo ahí por coincidencia no lo sé pero inmediatamente cuando vio la multitud por lo menos cientos y hubieran podido ser miles tal vez porque él había alimentado a miles con cinco panes dos peces y todo barco que podían encontrar de ese lado del mar lo habían rentado lo que sea y habían llegado a Capernaum cientos y cientos tal vez hasta miles hicieron eso tenemos que entender algo iglesia jamás había habido alguien como Jesucristo él era Dios pero él no funcionaba como Dios funcionaba como el hombre Cristo Jesús jamás había habido uno que entrara a su presencia que necesitara sanidad y que no lo sanara ahora estoy seguro de que sanó algunos que eran bastante rufianes estoy muy seguro de que él volteaba a ver algunos y decía bueno no estaban viviendo bien pero jamás desechó a ni uno oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios jamás le dijo a uno tú tienes pecado en tu vida él sí les dijo después de haber sanado aquel hombre ve y no peques más pero él no rehusó a nadie jamás le dijo a uno tú no estás viviendo bien y no te voy a sanar jamás lo dijo piensen en eso más les vale estar alegres él jamás le dijo a nadie has hecho algo malo y vas a tener que ir a hacer tal y tal yo no te voy a sanar no me importa quién fuese el endemoniado de Gadara la hija de Jairo de 12 años no 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 me importa quién era él lo sanó miren no importa Agustín dijo que él resucitó a muchos más de los muertos de lo que se registra en la palabra de Dios y yo no lo dudo porque a donde él iba la muerte tenía que huir oh gloria aleluya 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 donde quiera que él estuviera la enfermedad no se podía quedar en donde quiera que él estuviera el pecado no se podía quedar alabado Dios y el primer pensamiento ella evidentemente había escuchado de él y había escuchado mucho de él y ella ella le dice se dice a sí misma tengo que acercarme a él él me puede sanar yo he sufrido 12 años pero me puede sanar y pero no podía llegar a él las multitudes eran demasiado grandes estaban todos apretándolo a él cientos miles de personas tal vez tratando de llegar a Cristo así que se dio por vencida después de unos momentos ella quería decirle he estado enferma 12 años he estado sufriendo estoy sufriendo dolor ahora mismo por favor sáneme pero no pudo llegar a él así que ella razonó ella vio que le llamaban a ellos a esos a esos esa túnica no como lo que se usaba comúnmente pero era algo que le colgaba por los hombros y colgaba con un listón o listones que colgaban cuatro cuatro listones azules que colgaban todos los hombres traían uno puesto todos traían uno puesto así significaba con esos listones que la ayuda viene de arriba no es maravilloso eso su ayuda su ayuda viene de arriba su ayuda permítame decirle ven ese libro aquí mismo a esto se le llama se le llama la Biblia de estudio del expositor el Nuevo Testamento la Biblia su ayuda viene de aquí de aquí en la palabra del Dios omnipotente su ayuda viene del Señor su ayuda viene de Dios su ayuda viene de la palabra de Dios su ayuda viene de Jesucristo su ayuda viene del Espíritu Santo su ayuda viene del Señor gloria a Dios el mundo no tiene ayuda esa es la solución para Estados Unidos es la solución para todo el mundo aleluya al Cordero gloria a Dios y ella vio esos cuatro listones listones que colgaban con pompones que estaban en el borde de ese listón por decirlo así que solamente caía por el hombro no llegaba hasta los pies sino solamente estaba encima del hombro y ella dijo si solo pudiera tocarlo si pudiera tocar el borde de su manto gloria a Dios oh hay que alcanzarlo touch the Lord as he goes by well you'll find as he goes by esta es una verdad que quiero que ustedes entiendan si el no los toca a ustedes ustedes lo pueden tocar a el gloria a Dios he dicho si las circunstancias son tales no voy a entrar en detalle porque no lo conozco todo pero si el aparentemente no los toca a ustedes ustedes lo pueden tocar a el millones lo han hecho gloria a Dios aleluya ahora piensen en lo que les acabo de decir no importa la circunstancia ustedes lo pueden tocar a el 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 entienden lo que les estoy diciendo pueden tocarlo a el y ella finalmente pudo llegar a través de la multitud permítanme decirles esto tocar al Señor jamás es fácil van a ver obstáculos hubiera sido muy fácil que ella dijera bueno no hay esperanza que no no tengo no no puedo llegar a el la fe demanda que prosigamos que que marchemos que continuemos que no nos detengamos y ella estaba débil enferma sufriendo dolor estaba sufriendo pero ella prosigue hasta tratar de llegar a el y lo hizo ella lo hizo aleluya lo hizo y permítanme decirles que hay muchos de ustedes en esta audiencia por televisión que ustedes han llegado y lo han tocado lo han tocado lo han tocado el diablo les dijo que no había más que hacer pero usted de todas maneras se estiró y lo alcanzó y lo tocó alabado Dios y el diablo dijo yo te voy a matar pero se han dado cuenta de que no lo ha hecho porque él no puede hacerlo él no puede hacerlo él no puede hacerlo no puede si hubiera podido lo hubiera hecho hace mucho tiempo pero aún están aquí dando gritos de alabanza al Dios omnipotente cambiados por el poder de Dios por el poder del Espíritu Santo gloria a Dios les ha dicho que se van a quedar en bancarrota yo no sé cuántas veces yo me postré de rodillas me postré mi rostro sobre la tierra sin saber cómo íbamos a pagar las cuentas la siguiente semana y el siguiente día Señor tienes que hacer algo y toda y cada vez él hacía algo aleluya aún estamos aquí y estamos tocando a la mayoría de este mundo con el poder del Dios omnipotente hermanos deben alabar gloria a Dios el diablo les ha dicho a ustedes que sus hijos e hijas jamás serán salvos yo estaba hablando con un señor hace tiempo atrás y él mencionó que dos de sus primos no el que les he mencionado otras veces pero dos de ellos tenían de las madres más piadosas que yo he conocido y conocido y testificado de ellas i want you to my arms forever I am blessed we're so many beautiful things but I think the best is you you are the most believable things I've ever had in my life I don't want to lose you y ella oraba por esos dos hombres ante Dios y ellos vivían de una manera tan degradante tan tan drástica tan condenable como un ser humano pueda llegar a vivir y yo no los había visto en años pero le dije yo a él le dije le dije bueno yo no sé si van a llegar o no se me quedó viendo y me dijo yo debí haberte dicho que ambos son salvos ya aleluya 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 el diablo les ha dicho que no van a llegar a Cristo que jamás van a llegar a Cristo pero ustedes tienen que llegar y algunos ya han llegado han llegado él jamás ha desechado a nadie no importa si usted es blanco negro café rojo amarillo no importa si usted tiene una pierna y un ojo gloria a Dios aleluya 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 el diablo si le dice lo que él quiere decirle porque es mentira pero le dijo a ella sin duda alguna usted dice como sabe que el diablo le dijo bueno alguna vez ha hablado con usted el diablo oh claro que sí usted jamás va a llegar a Cristo es débil jamás llegará hay cientos que tratan de tocarlo como crees que pero ella siguió adelante siguió creyendo y ella tocó ese borde de su manto oh gloria a Dios y la Biblia dice que al instante al instante aleluya gloria a Dios yo creo que ella tuvo una campaña un mover del Espíritu Santo ahí alabado Dios alabado Dios aleluya y Jesús dijo quien me ha tocado Pedro se le quedó viendo con un poco de exasperación le dijo señor maestro la multitud te aprieta y te oprime y tú dices te están apretando y tú dices quien es el que me ha tocado señor a que te refieres él le dijo alguien me ha tocado alguien que tenía fe porque he conocido que ha salido poder de mí le costó a Dios algo darnos lo que necesitamos pero gracias a Dios que él pagó el precio fue pagado en la cruz del Calvario es la única respuesta ese es el remedio para este mundo y yo él dijo alguien me ha tocado cuando ella vio que no podía esconderse ella estaba tratando de esconderse yo no la culpo había una gran multitud estaba Cristo y él no sabía ella no sabía él no sabía que ella se había acercado y había tocado su manto oh gloria Dios trató de ocultarse no quería que nadie viera especialmente cuando Jesús se detuvo dijo quien me ha tocado quien me ha tocado que hubiera hecho usted y Pedro dijo Señor la multitud te aprieta y te oprime tú dices quien te ha tocado que está hablando le dijo alguien me ha tocado alguien que tenía fe porque poder poder ha salido de mí gloria a Dios y cuando ella vio que no podía ocultarse más ella se acercó temblando y cayó postrándose a sus pies y le dijo que te ha pasado mujer ella dijo Señor he estado enferma 12 años pero ahora he sido sanada y saben que al principio la llamó la escritura se refiere a ella como mujer pero ahora la llama hija y le dijo tu fe te ha salvado ella no solo fue sanada pero también fue salvada su vida fue cambiada espiritualmente también bien hija tu fe te ha salvado gloria a Dios la fe creer en Dios ten fe en Dios have faith in God have faith in God for the answer have faith in God well have faith in God have faith in God have faith in God for the answer have faith in God cuando llegue a la gloria voy a buscarla y le voy a decir quiero que me cuente exactamente lo que pasó sé que la palabra de Dios me dice cómo sucedió pero quiero saber qué es lo que usted pensó qué fue lo que pasó Francis y yo y Donnie estábamos en Plainview Texas en una campaña hace como 50 años más o menos el pastor era Don George todo el mundo lo conoce todos ustedes y dijo hermano Swagger quiero quiero mostrarle algo me estaba preguntando yo qué era lo que él quería decirme y fuimos a una tienda un mercado era propiedad de Jimmy Dean todos ustedes conocen a Jimmy Dean un gran salmista tenía un programa en televisión durante mucho tiempo le pertenecía a Jimmy Dean y entramos a esa tienda y Don seguía volteando alrededor y finalmente él vio a un joven era un joven pero él se acercó a donde estábamos nosotros y Don me presentó a él un año antes él había desarrollado una enfermedad había contraído una enfermedad en la segunda guerra mundial que vino a plagiar su sistema nervioso al punto de que finalmente a lo largo de un periodo de tiempo corto el dolor era tan horrible que aún las drogas no lo apagaban o calmaban la fuerza militar le envió a él o le enviaba un cheque de 300 dólares que entonces era como 3000 tal vez o más para su funeral un cheque nada más así de mal estaban las situaciones todos los doctores podían hacer lo que habían podido pero era una enfermedad que en las islas del mar donde él estaba en las fuerzas armadas que él había contraído algo de alguna manera los doctores no podían hacer nada al respecto si oraron por él muchísimas veces y este domingo en particular le dijo a su esposa quiero ir a la iglesia y ella le dijo para que él se pudiera vestir le tomaba más de una hora porque le dolía tanto que él gritaba sus brazos para levantar sus brazos para ponerse el abrigo así estaban las cosas de mal se estaba muriendo y ella dijo no no quieres ir no quieres no tienes que sufrir esto él dijo yo tengo que ir a la iglesia el día de hoy el abrigo ¡Suscríbete! Ella dijo, bueno, ¿por qué esta mañana? Él dijo, tengo que ir esta mañana Él me dijo esto Junto con Don Que también le añadió un poco Finalmente lo vistieron y Lo subieron al auto y lo pusieron Al frente de la iglesia Así como tenemos nosotros aquí en la entrada Le ayudaron a salir, literalmente tuvieron que Cargarlo como se carga un saco de harina Lo sentaron en la banca Y comenzó el servicio Ahora, los caminos de Dios y las maneras de Dios No son fáciles de encontrar o de entender Pero de repente, cuando el coro estaba cantando Si es que recuerdo correctamente El coro estaba cantando Mientras cantaba Él sintió algo Y el Señor le habló y le dijo Ponte de pie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya al Cordero! ¡Ponte de pie! Él no se había puesto de pie Sin ayuda durante meses Y él se puso de pie lentamente Y no sé, no sé qué alabanza estaban cantando Ni siquiera sé, pero Pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse Y el Espíritu del Señor le habló otra vez Y le dijo Salte en el pasillo y comienza a caminar Él no había dado un paso a solas Como les dije ya en meses Y comenzó a caminar por el pasillo Y después el Señor le dijo ¡Ja, ja, ja! ¡Has caminado lo suficiente! ¡Hay que correr ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alabado Dios! Don me dijo a mí que Que abrieron las ventanas Las puertas Gente llegó de todo De todo Plainview, Texas Para verlo a él correr Porque lo conocían Conocían sus circunstancias Sabían que era lo que había pasado Verlo correr a él Y yo lo vi ahí parado ese día En la tienda No tenía nada malo con él Él había ganado el peso que había perdido Y Y él dijo Hermano Swagger Yo corro todos los servicios No molesto a nadie Pero el Señor ha hecho tanto por mí Y yo Yo no puedo evitarlo Tengo que correr Nosotros contamos esto En Nuestro programa de televisión En El estudio de la palabra O estudio en la palabra Y Él y su familia lo escucharon Escucharon el testimonio Escucharon como Don contó la historia Y Y bueno Él Recibimos palabra No sé, tal vez un año Hace un año que él falleció Pero si es que Recuerdo correctamente Tenía 90 años de edad Cuando él falleció Ja, 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 ja Oh Señor Alabado Dios Inclinen su rostro Por favor Padre Celestial Te damos gracias Por tu gracia y amor Y Señor Yo pido en el nombre de Jesús Que estas palabras tan simples Que han salido el día de hoy Puedan ser de bendición Para el pueblo Hay un remanente No hay Remedio terrenal Pero si hay un remedio Y yo pido en el nombre de Jesús Ojos inclinados Ojos cerrados Y rostros inclinados Perdón Que en oración El día de hoy Esto es lo que el Señor me hizo A mí que hiciera Voy a orar La oración de fe La he orado con miles de personas Y Voy a hacer la oración Quiero que cada uno de ustedes La oren conmigo Y pido que ustedes Que necesitan a Cristo Que necesitan al Señor Necesitan Que su vida sea cambiada Este es su momento Esta es su hora Este es su día Yo quiero que ustedes Repitan la oración Conmigo La oren conmigo La oren conmigo Que la crean con todo su corazón Repetir palabras No salva a nadie Pero creer en las palabras Y quiero decirles algo más Que el Señor esta mañana Me dijo a mí Quiero que todo creyente Por televisión También aquí en la audiencia Quiero que ustedes Hagan la misma oración Aunque ustedes ya son salvos Su nombre está escrito En la vida del Cordero En el libro de la vida del Cordero Pero oren Oren por un ser amado Que no es salvo Oren por un amigo Ahora eso no los va a salvar Orar esta oración Porque cuando la persona Viene al Señor Tiene que tener Una experiencia personal Con Dios Pero Pero Esto traerá convicción En su corazón Y el Espíritu de Dios Comenzará a trabajar En aquel hombre Mujer Niño Niña Así que quiero que ustedes Aunque ustedes son salvos Por todo este mundo Quiero que oren conmigo Oren conmigo Y crean con todo su corazón Por favor Todos ustedes Aquí en este lugar Pónganse de pie Por favor Pónganse de pie Y quiero que ustedes Oren conmigo Si necesitan a Cristo Si están aquí Y necesitan al Señor Este es un momento Este es un momento Y Por todo el mundo Quiero que los creyentes Hagan esta misma oración Pero hagan esta oración Por un ser amado Por un amigo Que no es salvo Un ser amado Que no es salvo Y comenzará A obrar convicción En sus corazones Y en sus vidas Oremos todos Querido Padre En el cielo Yo vengo a ti En el nombre de Jesús Me arrepiento De mis pecados De la manera En que he vivido De las cosas Que he hecho Por favor Por favor perdóname Y límpiame Con tu preciosa sangre De toda injusticia Con mi boca Yo confieso Al Señor Jesús En mi corazón En mi corazón Yo creo Que Dios resucitó A Jesús De entre los muertos Y Él está vivo Y Él está vivo En este momento Yo acepto a Jesucristo Como el salvador De mi alma Y lo hago Y lo hago El Señor De mi vida Y de acuerdo A su palabra Que no puede mentir Soy lavado Soy limpio Soy perdonado Yo soy salvo Alabado Dios Alabado Alabado Dios Levanten sus manos Un momento Adoremosle Perdido Pero hallado Fui Cantemos una vez más Dense la vuelta Y despídense Por favor Acompáñenos El miércoles Para nuestro servicio De enseñanza Los amamos Dios los bendiga Gracias God Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.